Las mejores acrobacias en bicicleta BMX Increíbles acrobacias, saltos extremos y hábiles trucos En el ciclismo BMX todo es posible Es por eso que hoy te traemos lo mejor de esta disciplina extrema Vamos ahora con increíbles trucos que dejan atónito a cualquiera Recordemos los mejores trucos que nos dejó el pasado Banks BMX Pro Cup 2019 Y ahora veamos increíbles acrobacias realizadas en los X Games Como hemos podido apreciar este mundo lleno de adrenalina No hay momento para las inseguridades ni dudas Donde la precisión y la habilidad son las que hacen que estos ciclistas destaquen del resto